¡Hey! Buenas noches, ahora estamos aquí comentando en un nuevo capítulo de Dice One y estamos aquí donde lo dejamos y nada, vamos a continuar, vamos a ver las misiones que tenemos que hacer no, aquí es en historias más bien vamos aquí al minimapa mejor aquí, vamos a ver que tenemos que hacer vale, el trabajo requiere una moto exterminador de infecciones vale antes de nada, lo que sí que voy a hacer aquí, vale, es es que no sé si hacer esto, lo del tema de exterminador de infestaciones vale, que hay que despejar nidos aquí a saco paco esto es un sitio de investigación de enero vuelve al campamento de hot vale, no puedo hacer viejas rápido porque tengo que despejar esto de aquí ¿qué es lo que voy a hacer? lo voy a despejar antes de ir con el tema de viejas rápido no, se lo voy a colocar aquí, pero no sé si al hacer viejas rápido te vas con la moto no es que no tengo ni idea la primera vez que utilizo el tema de esto de viejas rápido la verdad vale, sí vas con la moto pero parece ser que uno se gasta la gasolina pero bueno, es lo que hay no podía dormir ¿te acuerdas de lo que dije en el túnel? no subas allí, Dick te va a volver loco ¿puede ser yo? subo aquí y los turipanes los he visto, Dick aquí en la mesa hoy mismo los mismos que tenía en la boda me acuerdo no voy a... mira, Boussin, descansa tengo que irme corto y no son turipanes, Boussin solo es la parte de nadie nueva misión desbloqueada ya está, no es verdad he de acabar de quemar estos nidos vamos a dejar esto aquí vamos a llamar uno dos vamos a llamar cuchillo bueno vamos maldito en género muere vale a este me mete con el martir ven aquí ven aquí vale, espero que los otros no me vean perfecto y así nace lo que es en sigilo a ver si se puede coger esto no vamos vale aquí es donde hemos hecho una misión casi vale de momento viene y así aquí yo no vale li hay no no lo Vale, tenemos a otro detrás Marcado Tenemos a otro, perfecto Vale, aquí no me veía, aquí no me veía Bien, aquí, perfecto Para tu casa, hombre Lobos Perfecto Me intercede en sigilo también esto Vale, este no ha visto Vamos, muérete Maldito Engendro No se muere Perfecto Son duros los engendros de matar Son durillos No me quedan Hostias ¿Dónde han salido tantos? Ah, del nido, vale, vale Salen del nido Vamos 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 Adiós Vale, bien Buah, chaval Ahí, eso es Venid todos Vamos En un momento, eh Madre mía Me han destrozado en un momento Lo tengo que hacer Por lo que se ve En sigilo Pero Pero bien Vale, ahí te la voy a otro No me ve No me ve, no me ve ¿En serio me han visto, tío? ¿En serio me han visto, tío? No me ve, no me ve, no me ve, ¡perfecto! ¡No! ¡No ni no! ¡Muchos zombies! ¡No! ¡Liam! ¡Lantos libros! Tengo una idea Venid, venid ¿Vale? Menos mal. Menos mal. Nos quedan tres nidos. Es que es jugársela, ¿eh? Menos mal. 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 No me ve, no me escucha Me ha visto, tío El otro no me ve Vamos Vamos, tío ¿Se le escucha el corazón a lo que es el lico o no? Vamos a abrir el mapa un momento Vale, esta es la colmena, ¿no? Por así decirlo Vamos Nada más ¿De dónde mierda salen tantos, tío? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡Aquíto! ¡Vamos! Vale, bien Vamos a ver qué hay aquí Aunque aquí ya hemos estado Pero no sé si se regeneran las cosas o... Vale, este coche tiene alarma ¡Puta alarma! ¡Vamos! 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 Vale, van todos para el tema de la alarma No me ve, no me ve, no me ve... ¿Pero cómo me ha visto, tío? Vale, vale, vale Fuck, son muchos, tío Fuck ¿Vale? Joder Vale, me queda un nido Vale, me queda un nido Vamos a que nos den cuenta Casi Vale Vale. 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 Perfecto. Vale. 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 Vamos, que no había... Vamos. ¡Hospias! Ya ves como me están dejando, ¿eh, tío? ¡Madre mía! Vale, bien. Vamos a ver aquí la de... Creo que era... Aquí. Vale, activas. Quedaría en tres, o sea... Despeja todo el unido en la zona de infestación de engendros. Quedaría en tres. Un maldito kilómetro, ¿en serio? Dios, no me digas que es esta. Uno, dos, tres. Tres, sí, es esta. Eh, demasiado lejos. Coste de viajar rápido. Una hora más y treinta y tres, ¿vale? Necesito gasolina para la moto. Vamos, Ángel. Buah, ¿en serio me cae? ¡Madre mía! A ver, vamos a arreglar la moto. Veamos qué puedo hacer. Y vamos a ver si hay gasolina por aquí. Porque es que necesito gasolina urgente. Espérate, ¿puedes echar si te acercas ahí? O sea... Sí, sí que puedes. Anda. No hacía falta. Hecha. Vale, ¿podemos hacer el tema de viajar rápido ahora? Dime que sí, por favor. Vale, ahora sí que lo podemos hacer. Por el tema de la gasolina. Si queman los nidos de noche, emergerán menos zánganos. Para el juego ya nos está dando un consejo de que los queme de noche. Porque es mucho mejor. De noche que de día, o sea... Es mucho mejor de noche. Vale, vale. Vale, tenemos medio depósito ya de gasofa, de gasolina. Así que lo que voy a hacer es entrar y coger gasolina y pirarme. Por aquí no tendrás un poquito de gasolina, ¿no, compañero? Así de gratis. No hay gasolina. No hay gasolina, pero puedo dormir. Eso es lo que necesito para que sea de noche. No hay gasolina. Me he pasado. Voy a descansar la vista un poco. A ver si es verdad que de noche resulto más fácil... destrozar nidos. Listo para seguir Perfecto Pues ahora sí que sí, vámonos ¿Cómo? Que el personaje no sabe nadar Recompensas, esto qué es A ver Entrega de recompensas, las orejas de engendro Si pueden recorrer entregar a los cobradores de recompensas Recomentos para ganar confianza, créditos Cáticos de engendro, proporción de recompensas Distintas Oye, últimamente no he visto mucho a Buser Sí, está por ahí Abre deja de arreñacuajo Pues dile que mueva el culo Y venga a trabajar para mí Eh, vende el montón Sí, sí, lo diré Vale Hasta luego Hasta luego Bueno, pues vámonos de aquí Aquí ya he estado ¿Por qué le hacen ir los camiones, tío? No entiendo Fuera de aquí Vale, ahí vamos Vale, ahí está bien ¿Esto qué es? ¿Clavos? Perfecto Vale, ahí otro Otro nido Vale, no, ya no Prefiero el hacha Perfecto Queda uno Creo que es el grande El tocho Creo que es el grande, el tocho Vamos 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 Dios Vale, este me lo voy a cargar en sigilo Si puedo Perfecto ¿Qué hace un nido ahí arriba? O sea, what? ¿Dónde está? Punto nido, estará cerca Ahí hay otro Vas a perder Vale, lo tenemos aquí Aquí dentro Llanes Ya ves Perfecto Vale Vale Exacto ¿No? Vale 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 vamos, perfecto. vamos. Vale, bien. Me salía algo aquí, eh. Ah, analgésicos. Perfecto. Por aquí no hay nada o... Ah, no me digas que se puede entrar adentro. Anda. Vale. Pues yo no sabía que se podía entrar adentro, eh, de los... O sea, del tema este. Vale. Vale, ahora para bajar con cuidado. Buah, me he quitado... ...un montonazo de vida. Vale. Vamos a ver el tema, ¿no? Para ver si ya lo he... Bueno, esta zona... ...ya... ...ya cambia, eh. Ya cambia esta zona. Vale. Vale. Tengo que desbloquear eso. ¿Esto qué es? Ah, misión segunda. Vale, vale. Tengo que quemar el... U8. Tengo que hacer esto. Esto de aquí no hace falta ya. Eh... Tendría que hacer esta. Pero... Jeje. No, es para llegar aquí. A un kilómetro está. Madre mía. Tema de vendas... Voy mal ya, eh. Tema de llover... Vendas... Vale. Minimum es que puedo elaborar más vendas. Bueno... Vendas... Vale. Tema del agua, eh. Como que no, ¿no? Sí, sí. 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 A ver. Me he visto... Sí. Vale, de momento no pasa nada Si yo o el personaje no sabe nadar Para la orilla Vale, 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 vale No es que no sepa nadar, me he dado cuenta cuando se ha muerto Me he dado cuenta cuando se ha muerto el personaje Otra vez, lo tengo que coger todo Que es, no es que no sepa nadar Sino que algo No se sabe el qué Lo empuja para abajo A lo mejor puede ser un bicho Esto de aquí, vamos a ver qué hay aquí Espero que haya algo importante Porque no veas con la subidita, eh Madre mía, pedazo de subida, tú Vamos a ver Anda, pues sí, sí que hay cosas Sí que hay cosas O sea, se merece la pena la subida, eh Son ciervos El gol De momento nada Vamos a marcar esto Aquí no hay nada más Pues Para abajo Vale, bien Estamos al 100 Perfecto Yo pensaba que no habría nada ¿Qué es eso? Dios Wow Han partido por la mitad, tío Aquí no hay nada Una botellita Que esto para hacer cócteles Muele todo Nos viene muy, muy bien A ver, para bajar Voy a utilizar Por donde hemos venido, ¿no? Por el camino de De Esta arma es la que llevo aquí, ¿no? En la espalda Creo que sí A nuestros machetes Mira, tenemos un machete aquí Lo cual viene bien Vale, espero que los ciervos Sean ciervos normales Y no No ciervos zombies Vale Vale, creo que son ciervos normales Sí, tiene otra pinta Y what the fuck Ah, no, son las que han tropezado Aquí las lobos, tío Bueno, aquí hay un palo Que no sirve de mucho Porque tenemos el machete Aquí no hay nada más Hombre, esto es gasolina Esto no viene Puede venir bien De hecho, me lo voy a llevar Ahora cuando acabé de abrir el coche Para el tema de la moto Creo que de gasolina Vamos fatal, ¿eh? Efectivamente Ahí ya está Perfecto Te lo tiramos por ahí El mapa Vamos a ver Sí Nos podemos largar ya de aquí Hacia el sitio Lo malo que con la moto Te escuchan Vamos A kilómetros Pero es un transporte O sea ¿Y esto es interrogante? ¿Es que salen? ¿Es que? ¿Es que? No entiendo No entiendo por qué me salen estos interrogantes O sea Ah, vale Aquí ¿Y hoy? Una cuerda Controlado No me digas que esto es un campamento Esto es Vale A ver ¿Qué hay por aquí? Marche bien Espera Pero este campamento ya lo hice, ¿no? Si este campamento ya lo he hecho yo, tío Vale Pues no sé Lo habrán Recuperado o algo Pero Yo esto ya lo hice ¿Vale? Vale Vale, estamos llegando al sitio. Superviviente. Por fin. Joder. ¿Dónde están los... este nido, tío? Amigo. No. Dios. Aguanta, aguanta. Ya voy. Oye, no vas a sobrevivir en la mierda. Sé donde hay un campamento. ¿Un campamento? ¿Dónde? ¿Dónde? Enséñamelo. Iré. Esto nos da pasta, pero es que el otro nos da cositas y lealtad y lealtad. Esa nos da confianza. Hostia puta. Pensaba que no lo contaba. ¿En serio? Gracias. Muchas gracias. Joder. No volveré luego. Acabar de nomar, mi Dios. Diles que fue de con ellos ya saben. No vayas por carreteras y no pares. Vale. Mapa. Tenemos otro aquí. Ah, esa es la parte de arriba. De la tienda. Cintia. Por aquí. Por aquí. Vale. Tres, dos, uno. Tres, dos, uno. Uno, mira No, 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 no No, 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 no No, 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 no Necesito queroseno Vale ¡Vamos! ¡Vamos! Perfecto. Saque más nido, perfecto. Dime que por qué hay keroseno o algo. Creo que no, eh. No. Me quedan dos. Seguramente hay keroseno. Ahí es la gasolinera. Pero aquí no hay ya. A ver, necesito keroseno para el cóctel molotov, tío. Ay, ya no me digas que no hay, tío. No me jodas, que no hay keroseno, tío. No, entonces no puedo fabricar... Los cócteles. Oh, keroseno. Menos mal. Vale, más gasolina. No voy a seguir gasolina. Piezas... A ver... Bomba de tubo, ¿no? Eh... Solo tengo un cóctel molotov y tengo que quemar dos. Eh... Claro, la pregunta es... ¿Cómo lo hago? A ver, ¿qué le pones? O sea... Despeja todos los nidos. O sea, según esto de aquí hay un nido. O sea... O sea... O sea... La siguiente que queda... Tiene que estar aquí. Sí, efectivamente, míralo. Uf... Dice... Acá... No, no, no. Es muy... Eso nunca... ¡Vamos! ¡Dios! Los partidos... ¡Muy bien! ¿Qué hace aquí un tractor? O sea... ¿Lol? ¿Por qué hay un tractor aquí? Bueno, pues mejor no... ¡Oh! ¡Que lo sé! ¡No, mira! ¡Perfecto! Menos mal... Y este lirizador... Perfecto, pues solo nos queda uno... Que seguramente sea este el tocho... Vamos a fijar el motor... Seguramente sea por aquí... El último que nos queda... Pues no sé dónde estaría ahora mismo el nido... No tendría ni idea... Bueno, chavales, yo creo que lo voy a dejar por aquí... Espero que os haya gustado... Este capítulo... Te dais boné... Y nos vemos en el próximo vídeo... Chau, chau... Y nos vemos en el próximo vídeo...